Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta en la segunda temporada de Project Zomboid con nuestro amigo M.A. Barracus. Bueno, pues ya hemos dormido, pues claro, entendido, la verdad, las cosas como son. Vamos a comernos algo, vamos a abrir unas zanahorias vivamente, ¿por qué no? Ahí estamos, vamos a comer todo, todito, todo, que se lo ha merecido nuestro amigo M.A. Barracus. Bien, vamos a... tenemos aquí unas cuantas sabanas que vamos a ir dejándolas en el trailer. He aprovechado, he descargado esto antes de irme a dormir, ¿vale? Que se me olvidó al final del capítulo anterior, y claro, una putada, ¿sabes? Cereales también lo vamos a dejar aquí, perfecto. Bien, vamos a ver, no tenemos nada que sea interesante, ¿no? Vamos a fumar el cigarrito, tranquilamente, y vamos a dejar por aquí, por ejemplo, en el buzón este, pues las latas estas guarrindongas, ¿no? No sé si algo dejará meter por aquí. Entiendo que sí. Ahí está. Se lo dejamos de recuerdo. Bien, vamos a ver, chicos. Bueno, pues tenemos que mirar... Vamos a ir por aquí. No sé si ir por aquí y mirar por aquí. Sí, ¿no? Yo creo que va a ser la mejor de las opciones. Venir por aquí, mirar a ver qué es esto, y después ya a ver si podemos también ir a la comisaría de policía, por si hubiésemos tenido la potra de conseguir la llave de la comisaría, y llevarnos todas las armas que pudamos, y si no, pues no, y ya está. Y ya nos vamos a la base, tranquilamente, donde, pues, podremos empezar ya, por fin, por fin, por fin, a crear una gran base, ¿no? Venga, eso sí, necesitaremos dispensadores de agua, así que creo que en la comisaría tiene que haber alguno fijo, fijísimo. A ver, cuidado con estos zombi rulos. No sé si es por aquí. Claro, es que tampoco te creas tú que me acuerdo. Sí, es por aquí. Vale. Madre mía, ahí está ese zombi rulo. Vamos por aquí, despacito, despacito. Y bueno, después de saquear el centro de ese comercial, que creo que es este que está aquí arriba, ¿verdad? Bueno, saquear, sí. Bueno, nos dejamos alguna cosilla y tal y cual, pero bueno, no está nada mal. Esto es el banco, que ya ves tú, para qué queremos nosotros un banco. Vamos a ir por aquí y vamos a mirar el mapa un segundito. Vale, en principio, en principio debería de ser por aquí. Así que vamos a ir por aquí tranquilamente. Vale, esto era el boat club, ¿no? Efectivamente. Vaya. Vaya, 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 vaya. Nos va a dejar, ya verás tú, como en algún momento dado, este coche nos va a dejar tiradísimos. Y ya verás, ya verás. Nos vamos a reír. Tenemos aquí... Joder, la virgen, tíos. La virgen. Uno de estos de crema de apotema. Que no estaría mal echarle... Ostras. No estaría mal echarle un vistacillo. Pero es que aquí hay un huevo de zombirulos. Y tampoco es plan, ¿no? Eso no sé lo que es. Hombre, ¿podríamos mirar aquí? Venga, ya que se ha parado el coche, paramos nosotros también el motorillo. Toma. Señora. Señora. Ostras. Oh, tía. Un expresidiario. Toma. Breso. Toma él. Toma él. No te levantes. Presillo. Vale. Te voy a regalar el bate de baseball, ¿vale? Lo que pasa, claro, ahora tenemos solo la machota, chicos. Vamos a dejar la bolsa de lona aquí abajo. Por si tuviese algo interesante. Un tenedor. Bate de baseball roto. Y claro, yo no tengo ahora mismo ningún arma, tíos. No tengo nasty de plastic. Claro, y esto está más vacío que la hostia. Vamos a ver si aquí... Asiento ocupado. Vale, asiento ocupado. No te preocupes. Igual tenemos algo aquí. Que no creo. Ah, vale. Comida y demás. Mejde. Tenía que haberme traído un arma, tíos. A ver. Puedo intentar con el destornillador y todo eso, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si podemos quitar los cristales rotos. Por ejemplo, si esto... Cinturón izquierdo, por lo menos... Así. Y así. Así estoy, ¿no? Quitar los cristales rotos. Tras, tras, tras. Porque claro, no voy a ir andándole con machotas, ¿no? Venga. Esto no sé lo que es. Ah, es un bodegón de estos de... Licolería, ¿no? Por lo que veo. Madre del amor hermoso. Vamos a ir así. Sin hacer ruidito. Vale. Copa. Copa. Patatas. Vino. Bueno, lo del vino y todo eso... Me lo voy a llevar. Mírate tú. Vale. No hagamos ruido, chicos. No hagamos ruido. Que tenemos ahí al maestro. No sea que vea que le estamos robando. Y se nos cabré. Vamos a ver qué hay aquí arriba. No creo que haya nada. Pero bueno. Por mirar. Por mirar. No perdemos nada, ¿eh? Vale. Estas son las cocinas. Obviamente. Pues está todo podridísimo. Así que que le den por saco. Y nada. Este es el comedor. Como tal. ¿No? Por lo que estoy viendo. Bueno. Pues nuestro gozo. En un jodido pozo, tíos. Trapo de cocina, bourbon, vino tinto, esto y esto. Mira. Esto sí que me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque soy un ladrón de cojones. Además el vino este es de marca. Un buen vinacho. Así que, pues oye. ¿Para qué queremos más? Vamos a ver. Vamos a mirar. Podemos ir por aquí. A ver este sitio de aquí. Estos sitios de aquí. ¿Vale? A ver. Espérate. Sí, exacto. Aquí y ahí. Vale. A ver qué es lo que contiene. Qué es lo que tiene. Y demás. Lo único, claro. Tenemos aquí el coche este que está más para allá que para acá. Pero bueno. Ojalá que no nos... Eso sí. Arranca básicamente la primera. Pero se le desconectan las llaves. Supongo que sea porque se va a tomar por saco todo el invento este. Pero bueno. Unas suites. Aquí quiero ir yo. Aquí. Cuidado que nos quiero atropellar. Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale. Es que no hay nada aquí, tíos. Nada. Vamos a ir a la comisaría de policía. Ahora... ¡Oh, hostia, hostia! Que no quiero atropellar a nadie. Porque luego... Si ya está jodido el camión este, el camioneto... Pues imagínate si ha atropellado a alguien más, ¿no? Bueno. Eso ha sido un mini golpe. Toma. Esto sí ha sido ya más hostia, ¿vale? Pero bueno. Es lo que hay. ¡Ostras! Tenemos ahí un par de agentes de la autorité. Y... Está armado... O fuera de cobertura. Vamos a ver si... Ven aquí. Gafotas. Toma. Toma. Toma, gafoso. Ahí viene el Leon S. Kennedy. ¿Eh? Se parecía, ¿eh? ¿No? Aquí me leen a ir medio rubia, ¿eh? ¡Bliad! ¡Bliad! Toma, bliete. ¡Señora! ¡Venga! Es que estoy tenso, tíos. Estoy tenso. Estoy ten... Me cago en la mar. ¡Ostri! Claro, están todos aquí ahora. Ya... ¡Ostras! Estás tú. Y como para darle con la machota, ¿sabes? ¿No podría incendiar la gasolinera? Tengo hambre encima, tíos. Vamos a comer el chile. A ver, chile enlatado. Encima tenemos que estar aquí parados. Hasta que el señorito... Ahí está. Comer todo. Menos mal que comer. Sí que podemos comer mientras andamos. ¡Ostras! Un agente de autorité también. Claro, es que tenemos que matar a estos. Por si nos dan las llaves de la comisaría, tíos. ¡Señora! ¡Señora! ¡Muérase ya! ¡Ajente de la autoridad! ¡Señora! Sí. ¡Venga! ¡Uf! Vale, ya tenemos un agente de la autoridad muerto. ¡Señora! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Apártese de mí! ¡Feo! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Ostras! ¡Más agentes de la autoridad! ¡Ay, tíos! ¡Ay, ay, ay! Claro, estos coches creo que los tengo ya más que vistos y ninguno de ellos tenían las llaves. Venga, vamos a ver si así logramos darle el esquinazo, tíos. Claro, lo malo es que me queda el otro policía, el que tenía incluso la escopeta y el detoide. Que no estaría mal incluso usarla, y así vamos aprendiendo. Pero claro, si la usamos, pues tenemos un problema, tíos. Que como nos salga mal, la hemos liado. Señora, muérase ya. Muérase ya. Muérase ya. ¡Que se muera ya! ¡Cojones! ¡Ostras! Los domingueros estos. A ver, dominguín. Toma. Todo ojo. Toma. En el otro ojo. Muérete ya. Dios, lo que cuesta matar a alguien con un destornillador, ¿eh? Bueno, menos mal. Menos mal, tíos. Menos mal. Vale. A ver la gente de la autoridad este. Nada. La tiene una mierda la gente de la autoridad. Vaya mierda la gente de la autoridad. Vale. Uf. Vale. Ahí está. ¿Dónde está mi otro agente de la autoridad? Quiero el otro agente. Joder. Tengo el destornillador medio descojonado ya, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía, tíos. Madre mía. Hemos salido sin armas. Sin nada de nada, ¿eh? Este no es el otro agente, pero bueno. Vamos a ver. Señora. Señora. Muérase de una fucking vez. Dios del amor hermoso. Esto no lo podré abrir, ¿verdad? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo voy a intentar. Vale. El madero no está ahí. Vámonos de aquí. Que no nos oigan. Vamos a ir por aquí. ¿Qué? Carajos. Se ha ido el policía, tío. ¿Se habrá quedado por aquí atrás? Igual no me ha llegado a seguir, ¿eh? Vamos a ver. Porque igual se ha quedado por ahí... Mira, 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 mira. Ah, mi hija. Está... Ostras, tú. Ostras, tú. Vale. Pero me ha oído el policía. Vale, vale, vale. No me han oído todos, ¿eh? Hay más sordos que una tapia por aquí. Pero bueno. Es un poco lo que hay, tíos. Es un poquito lo que hay. Venga. Ven aquí, agente. Venga usted aquí, agente. De la autoridad. Vale. Ostras. Tonfa, tonfa, tonfa. No, no. Ahora no lo puedo pillar. Me cago en la mar. Pensaba que no iba a tener nada. Señor. Señora. Señor. O lo que sea usted. Calvorota. Venga. No se levante. Uf. Vale, 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 vale. Le voy a dar a estos. No, se lo voy a dar a la gente de la autoridad, ¿eh? Venga, 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 tíos. Venga, venga. Destornillador a este. No. Venga, pues esto. Acoplar cinturón izquierdo. Ahora esto. No se lo puedo dar. ¿Y esto? ¿Tapoco? Ah, es que lleva demasiado peso, claro. La escopeta. Cartuchos cuatro más uno. Me da miedo, tíos. Me da miedo usar la escopeta. Pero bueno, ya voy mucho mejor con la esta, ¿vale? Por lo menos tenemos la tonfa. Y, joder, quieras o no. Pues, oye, ya es un poco más alegría para la huerta. Vamos a dar unos cuantos palazos a todos estos kinkis que están por aquí. Hola, kinkis. Toma. Toma. Apártese, señor. Que soy agente de la autoridad. Toma, señora. Mira cómo los tiro para el suelo, ¿eh? Que ahora ya no aguantáis tanto, ¿eh? Mariquitas. ¿Eh? Uy. Hostia, hostia, hostia. Esto no es bueno, esto no es bueno, ¿eh? Toma. 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 Venga, ahí. Señora, toma ahí. Sí. No se me acerque, ¿eh? A ver tú. Viejoso. Vale. Perfecto, tíos. Perfecto. Perfecto. Madre del amor hermoso, tíos. Madre del amor hermoso, ¿eh? Bueno. Bueno. A ver si liberamos la comisaría, ¿vale? Vamos a ver. En principio no hay nadie rodeando la comisaría. Bien, bien. Recordad que saltó las jalarmas. Bueno. Es un poco lo que. No sé si estará abierto. Estará cerrado. Está cerrado. Hostia. Uf. He pasado ahí como si no hubiera... Bueno, podría darle de hostias con la machota. Estoy yendo por aquí un zombi rulo. Espérate. Que va a estar aquí, ¿eh? Va a estar aquí. No. Pues aquí no está. Vamos a ir con cuidado. Vale, esa es la puerta de la calle. ¿Habrá algo más por aquí? Vale, tenemos uno de estos que habrá que cogerlo. Y esto está completamente cerrado, claro. ¿Habrá algo por aquí? Yo que sé. Las llaves. ¿Os imagináis? Cerillas, revista. Venga. Me lo llevo. Funda, pegamento, libro, taza... Vaya mierda, comisaría. Y nada. Pues esto lo voy a recoger, chicos. Recoger. Esto. Espero que no venga ningún zombi rulo. Ahora tocanme las pelotas. No, no parece. No parece, chicos. No parece. Dispensador. Y para adentro, tíos. Destornillador también. Que lo tengo aquí haciendo el tonto. Vale. Pues a ver. Podríamos darle con la machota. Lo que no sé es qué vida tiene eso, tíos. Tendrá un huevo. Son todo armas. Pero... A ver, tío. Yo tengo unas cuantas armas. Pero... A ver qué más hay. Tenemos algo más... Vale. Aquí tenemos más armas. Que teníamos aquí apuntado. Como que había armas y demás. Y en principio... A ver. Iba a decir. Podríamos mirar. Pero no, no. Mejor que no, tíos. Porque el coche este se mueve ya menos que los precios. Bueno. Que los ojos de espinete. Los precios se mueven siempre. Vale. Pero bueno. Uy, perdón, 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 perdón. Nos quería golpear, ¿eh? Sí, es que se pone en medio de la calle, tíos. Es que... Yo creo que lo hacen a drede, ¿eh? Esta no sé si es en mi calle o es la siguiente. Vale. Ahora ya sí sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, tíos. Ya sé dónde estoy. Pues vamos a ir con el camión. Vamos a dejar esta mierda de coche aquí. Mal estacionado. Así. Y así. Quitamos la llave. Vamos a coger esto. ¿Vale? Me lo llevo yo por aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Ay! Lo que le cuesta a EMA recoger las cosillas, ¿eh? Vale. Bajamos del vehículo. Tenemos ganas de fumar, chicos. No pasa nada. Fumamos. Fumando espero. Y tenemos también hambre. Chef. No pasa nada porque tengo por aquí cositas. Vale. Vamos a coger la botella. Bueno, la botella vacía la vamos a dejar aquí. Vamos a coger uno. Y tubería de plomo. La machota. Estoy por dejarla. Chicos. Estoy por dejarla en el camión. Y llevarnos una tubería de plomo. A comprarla a la espadla. ¿Vale? Y ponemos esto así. Ya vamos con peso de cojones. A saber tú por qué. Que ya me dirás tú. ¿Eh? Ya me dirás tú. Cómo podemos tener peso. Pero bueno. Bueno, claro. También llevamos un montón de mierda de esta. Menos el maíz. Dejamos todo aquí. Vale. Perfecto, chicos. Vamos a ver. Sí. Ahí. Cerramos el trailer. Bien. ¿Cuál es? Porque como todavía es pronto. Podríamos venir por aquí arriba. Girar aquí. Y mirar un poquito a ver qué hay por aquí. ¿Vale? A ver si encontramos alguna cosa que pueda sernos útil e interesante. ¿Vale? ¿Que encontramos algo? ¿Chachi? ¿Que no? Pues, chachi. ¿Qué está haciendo? No sé qué estaba haciendo. Tío este. Venga. Eso sí. El camión está en perfecto estado. No nos podemos quejar, tíos. No nos podemos quejar. Eso sí. No hay que romperlo. Ni golpear nada. Ni a nadie. Lo único malo es que estamos sobre ciudad. Y claro. Esto gira tú. ¿Sabes? Encima los zombies. Se ponen por ahí en medio. Y... Cágate, lorito. Ya tú sabes, ¿no? Vamos a ver. Vale. Izquierda. Y a derecha. ¿Otra vez hambre? Pero tú, tío. ¿Qué te pasa contigo? ¿Qué te pasa contigo? Venga. Por lo menos, ahora vamos a comer todo. Vaya. Le he dado a alguien. Es que, es que... Chicos, no puedo hacer siete mil cosas a la vez, ¿eh? No puedo. No puedo. Estaría bien encontrar un generador. Si encontrásemos uno, pues sería muy feliz también, ¿verdad? Pero bueno. Zona de obras. Hombre. Aquí, quizás... Esto de la zona de obras... Pues podría ser un aliciente. Lo que pasa es que hay mucho zombirulo. ¿Qué queréis que os diga? Joder, que si hay zombirulos por aquí. La madre que los parió. Madre del amor hermoso. Toma ahí. Ala, perdóname. Zombirulo. Es que... Ala, otro. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Es que para... Vamos a ir suave. ¿Por qué? Ala, a las ruedas. Tú di que sí. No sé dónde carajos estoy yendo. Y eso me preocupa un poco. Au. Le he hecho daño. Se joda. Por listo. A ver, ¿esto puede entrar aquí en el prau? Porque voy a dar la vuelta. Cuidado para no atropellar a nadie. Si luego... Luego me atacan no sé por qué. Si soy un buenazo. Si es que no quiero ni atro... Bueno, perdón. No quiero ni atropellarles. ¿Sabes? Porque me cae muy bien. Si es que al final... Aquí podemos convivir todos. Bueno, ahora ya no. Creo que ya me cargan unos contras. Joder, la madre que lo... Es que van a lo loco, tíos. Van a lo loco. Bueno, disculpadme por este pequeño cortecito. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver, como digo. O decía... O creo que decía... A la... No sé, al final... Me voy a quedar sin camión. Por culpa de estos zombirulos, tíos. Qué ascazo. Claro, estaría bien. Estaría bien. Ver qué es lo que tiene esto. Probamos un poco de fortuna. Porque igual tiene materiales interesantes, chicos. Así que venga, vamos a estrenar el palitro que esté. Ven para acá. Ven para acá. Que te voy a poner fin a la cara. Toma. ¿Quieres otra? Mira. Pomba. Ahí. No tienes nada. ¡Ostia! Que viene el calvo. El calvinius. Calvinius Brown. Toma, calvito. Toma. Ahí estamos. Ahí estamos. Toma ahí, calvito. Che. Eh. No. Se toca, eh. Madre mía, lo que estamos liando por aquí, eh. En un momentito dado. Mira, este hemos tumbado de una hostia. Perfecto. A ver. Señor o señora. Sea lo que sea usted. Algunos los dejamos plantados de una hostia, eh. ¡Ey! Cuidado. Se mira pero no se toca. A ver, otro calvito. Ya sabéis que los calvos son malos, eh. Cuidado con ellos. Lo único malo. Que somos más lentos. ¡Ey! Dándole con esto. Pero bueno. Ya estamos matando. Toma ahí. Rematamos. Y rematamos. Perfecto, chicos. Madre de lo amor hermoso. Eh. Para que luego no digáis que M.A. Barracus no golpea bien, eh. Madre mía. Gracias por las cerillas. Me pueden venir bien. Vale. Vamos a ir limpiando todo esto. Que de momento, pues bueno. Son buenas horas. Lo que pasa ya sabéis. Que, bueno. Aunque hemos descansado bastante. Entiendo que no tendremos mayor complicación. Es decir, no se nos quedará dormido a media tarde. Ni nada por el estilo. Esperemos. Aunque seguramente tengamos que hacer la última parada en casa. Y ya volveremos, ¿no? Pero bueno. En fin. Es un poco lo que hay. Toma. Y toma. Vale. Vamos a ver. Esta casa está en obras. En construcción. Habrá algo. Esto no tiene nada. Esto no es nada. ¿Me estás diciendo en serio? He parado aquí para nada. He parado aquí para nada, tíos. Pensaba que esas cajas podrían tener algo. Tócate los cojones. Y esos tubos tampoco me los puedo llevar, claro. Tócate los pies, tíos. He parado aquí para nada. Zona de construcción. Y no hay materiales de construcción. Unos palés. Y tal. Y esto. Que no sé qué será. Pero no es nada. Me bloquea al paso. Hombre. Eso estaría bien llevarlo. Pero claro. Pensaba un huevo. Llevarlo y ponerlo como bloque. Pero nada. No vale ni para tomar por saco, tíos. Pues nada. Nuestro gozo. En un jodido pozo, tíos. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que mirar luego el morro del camión. ¿Vale? A ver cómo está el pobre. Que estará un poco más para allá que para acá. Vamos a ir muy, 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 pero que muy, muy, muy despacio, tíos. No quiero ir muy rápido. Y creo que esta calle va a tener algún... tenía complicaciones, ¿verdad? Vamos a ir por aquí abajo. Está el radiador ahí lleno de la sangre de los zombi rulos. Aunque bueno, no está el parachoques golpeado ni nada por el estilo. Pero el radiador... No sé si se podrá lavar. ¿Se imaginan? ¿Le podemos meter en la lavandería de coches? Cuidado con el zombi rulo. Es de piso. Total, en las ruedas no debería de pasarle nada al camión. Y así le acabamos con su sufrimiento. Estaba sufriendo el pobre hombre. Que fíjate, tíos. Vamos despacito, chicos. ¡No! Por fijarme en la pantalla arriba, tíos. ¡Ah, qué ascazo! Me cachis en la mar, tíos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ay, vamos despacito, eh. Despacito, despacito llegaremos a nuestro destino. Bueno, esas casas estarían bien mirarlas. Porque seguramente tengan un super loot o alguna gaita. Están ahí selladas. Y tal, pero... Mejor que no, ¿verdad? Bueno, pues al final, mira. Pues vamos a poder llegar a la casa. No, oh, tía, oh, tía, oh, tía, oh, tía, oh, tía. Es que claro, estoy mirando todos los lados y no miro delante del camión. Y luego me encuentro con surprise, surprise. Y ríete tú, mira un corbeto. Cuidado, cuidado. A mi hijo, a mi hijo. Bueno, venga, vamos a la carretera. A la carretera nacional. Bueno, 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 bueno. Pues... Un buen saqueo, ¿eh? Hemos logrado un buen saqueo, chicos. Yo creo, vamos. No sé cómo lo veréis vosotros. Pero bueno, hemos saqueado para tener bastante comida. Vale, incluso hemos conseguido cositas para sembrar y demás. Con lo cual, pues oye. Guay del Paraguay. Creo que tendremos en... En la... En la esta. Sitio para sembrar, ¿vale? Habrá zona verde. Así que sembraremos ahí y ya está. Pero bien, 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 bien. Eso sí, tendremos que cortar troncos. Como si no hubiera un bañado, chicos. Con lo cual habrá que hacer limpieza. ¿Eh? De zombies rulos, rulos. Y bueno. Cuidado con estos. Ganaditos masacrados. Bueno, por aquí parece que ya no hay muchos, ¿verdad? Me cago en la mar, Serena. Ah, me he comido la señal de stop. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nothing. Tenemos que mirar porque el generador... No sé si habíamos dejado generador en la gasolinera de allí. O solo habíamos encontrado uno. Que es casi casi lo que creo que pasó. ¿Vale? Pero bueno, ya lo miraremos. Ahora mismo, pues, no hay prisa, ¿vale? Vamos a dejar el camión por aquí. Por ejemplo. Vale, se nos ha colado unos cuantos zombies rulos, rulos. Vamos a dejar aquí el camión para tener luego salida pronto, ¿vale? Para poder descargar las cosas y demás. Venga, vamos a limpiar un poquito toda esta zona, ¿eh? De zombies rulos, rulos. Mira cómo tengo el morro del camión, tíos. Todo por vuestra culpa. No os da vergüenza. Mira, mira, mira. Es que vaya mierda. Hostia, que desaparece el camión. Fíjate. Con lo limpio que estaba. ¿Ahora qué hago con ello, eh, chicos? ¿Qué hago en la mar, Serena? Pero bueno, en fin. En fin. En fin. Bien. Vamos a ver. Podríamos dejar por aquí la máquina de expendedora de agua. Vamos a ver. Abrimos la compuerta. A ver si me acerco. Ahí, ¿qué le haces? Vamos a coger una de estas, de estas, de estas. Si lo encuentro, claro. ¿Dónde cojones está metido esto? Ah, mira, tenemos generador. Vale, 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 vale. Perfecto, tíos. Perfecto. Pues fíjate, no me acordaba. ¿Dónde lo habíamos encontrado, tíos? ¿Dónde está la jodida máquina del agua? No me digas que me la he dejado allí. Teníamos dispensador de agua. ¿Cuántos hay? Uno. Me cago en la mar, Serena, tíos. Me he dejado el otro en el camión ese. En la mierda de camión. Tíos, ostras. No me he dado cuenta. Me cago en la oscuridad, tíos. Bueno, no pasa nada. Ya iremos, ya iremos. Como tenemos que ir en el momento. Pero bueno, como tenemos ahora uno, ¿vale? O sea que no hay mayor complicación ahora mismo. Venga, vamos a dejarlo por aquí. Más o menos, por esta zona. Aquí tenemos el este. En principio creo que no hace falta. Pero bueno. Esto, vamos a ver. A colocarlo aquí, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Ya tenemos agua. Bueno, 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 tíos. Bueno, 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 ¿eh? Bueno, 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 tíos. No nos podemos quejar. No nos vamos a poder quejar, chicos. Vamos a ver qué tenemos en el camión, tíos. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a llevarnos esto. Las botellas vacías igual me las lleno, ¿vale? Bidón de gasolina, tal. A ver, libros y demás no. De momento la comida, pues no sé si teníamos... Esto también quizás deberíamos de llevárnoslo. Pero bueno. Azúcar. La cerveza, que va a ir a la nevera también. El bourbon a la nevera. El ketchup, también a la nevera. La mostaza, también a la nevera. La pasta de tomate, también a la nevera. Refrescos, también a la nevera. La salsa marinada y la picante también. Todo está la jodida nevera. Vinagre. Bueno, el vinagre no haría falta, pero bueno, lo voy a meter ahí dentro y ya está. Por saco. Pues no tenemos... Pensaba que tendría alguna cosilla más, pero no. Bueno, en fin. Vamos a coger todo esto y lo que nos quepa, ¿vale? Venga. Ahí estamos. Tenemos hambre, chicos. Tenemos hambre. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos cositas por aquí. Sopa de champiñones. Mira, vamos a abrir uno de sopa de champiñones. Sopa de champiñones. Y vamos a comer toda la sopa de champiñones. ¿Esto me cabe aquí? Porque si me cabe... Ah, solo me cabía una. Cago en la madre. Vale. Igual aquí es... No. Vamos a poner otra sopa de champiñones aquí. Y el resto todo a la nevera. Venga, chicos. Venga. Que podemos, ¿eh? Vale. Vale. Pues ya os digo. En el siguiente videíto, en el siguiente capítulo, haremos... Aunque no sea todo el rato así, ¿vale? Pero pondremos o intentaremos poner... Vale. Y los cuencos también. Venga. Total, ¿qué más nos da? Para construir la base, ¿vale? Y luego, en el siguiente, pues iremos a dar una vuelta. Y así, ¿vale? Para que no sea todo el rato lo mismo. Tampoco es plan de... ¿Eh? De aburriros mucho. Vamos a fumar. ¿Qué tiene ganas de fumar? Y lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, chicos? Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videíto.